Buenas noches a todos, vamos en casa a ver Eso, todo con la mano bien arriba, hacemos palmas, hacemos palmas, somos, somos Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Se escucha en la villa de Dubai también Taki, 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 taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Se escucha en la villa de Dubai también Taki, 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 taki Yo sigo en la mía y ni cabida en los santi Llegué a lo alto y sigo tranqui No como esos loros que flashean a Diyanqui Te quieren bajar, no saben qué hacer Por eso te traje este tema y que suena en Argentina, Uruguay también Taki, 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 taki Salud para toda la gente Instagram, para toda la gente en Facebook, para toda la gente que nos está mirando del otro lado Y seguimos en casa, topo con la mano bien arriba, hacemos palmas, poné la mesa, que ya está la comida casi Y ya me pides eso, que la agarre por el pene y la maltrate, pero que le enseñe que ya no sabe nada de eso Si me pongo travieso, le sigo el proceso, un trago y un beso, ella me pide sexo Que la agarre por el pene y la maltrate, que la agarre por el pene y la maltrate, pero que le enseñe que ya no sabe nada de eso Si me pongo travieso, le sigo el proceso, un trago y un beso, ella me pide sexo Juntla para bailar en esta noche papá, vamos a pasarla bien Olvídate papá, todos los fiesteros en casa, y decimos McDonald, McDonald, levante la mano que seguimos de corazón Y en vivo, en vivo, en vivo Como siempre papá Como tiene que ser Querido amigo, vamos con la nuevo, escuchá La mano arriba en casa, vamos la previa que se armó Acércate, deja la duda, la noche fría pero contigo segura Despégate de la amargura, y déjate llevarla a tu debida altura De tu locura, de tus ideas, de tu cultura, de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche De mí no te escapa, esta noche yo me guardo las palabras Soñé siempre con hacer esa velada, y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapa, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esa velada, y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones y un secreto bien guardado Un camino, un destino asegurado Donde esos fugitivos se han amagado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones y un secreto bien guardado Un camino, un destino asegurado Donde esos fugitivos se han amagado Tú vives con otro y yo media sola A mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Tú vives con otro y yo media sola A mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me llaman a ninguna hora Todos con las manos bien arriba, hacemos palmas Porque llegó McDonald, McDonald Ahora levante la mano que seguimos de todas ¿Quiénes somos, míos? No sé cómo es, Tomás McDonald, baby ¡Claro que sí! ¡Cumbia! ¡Haceme sí, haceme sí! Levantamos todas las manos La mano arriba Este lo sabe, Pinky Lo sabe todo el país, lo canta con nosotros y dice ¡Vamos! Hey, baby, no ¿Cómo? ¡Oh! ¿No ves que me estoy muriendo Porque un ratito Me regales tu atención? ¡Vamos, casa! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Eso! Estoy perdido en el azul de tus ojos ¡Ese escuche cómo! ¡Dice qué! Nena maldición Nena maldición Yo ni te conozco Pero jugaría con ¡Vamos, dice! A ver Cantamos todos Mirada fría como la nieve Me congela Hasta no dar más Si me toca Sé que me eleve Y hasta nieva en toda la ciudad ¡Eso! Compraría lo que ella quiere Con tal que venga para acá Estaría poco como se debe Relajado sin ningún problema Seguro tiene mil pretendientes Pero hay uno valiente Para hacerle ternura Sin miedo a que diga la gente ¡Eso! Yo sé bien lo que sientes Sé muy bien lo que sientes Que todos somos iguales Con los mismos errores de siempre ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí! No ves que me estoy muriendo Porque un ratito Me regalas tu atención ¡Claro que sí! ¡Oh! Estoy perdido en el azul de tus ojos ¡Y cantan todos! Nena maldición ¡Eso! Nena maldición ¡Eso! Yo ni te conozco ¡Vamos, sigue, vamos! Nena maldición Nena maldición Yo ni te conozco Pero jugaré a compor ¡Oh! ¡Saludos para todas las provincias! Esto es McDonald McDonald Levanté la mano Que seguimos de jodas Bueno, la gente de Uruguay Que estuvimos anoche Esta noche San Andrés de Giles Aeropuerto Bailable General Belgrano Jumbio en vivo y sigue Escuchá, ¿eh? Este lo conocés Aquel día te vi Y tu energía es en ti Desde eso no te quiero Lejos de mí Y sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Es sobre mí Y no te voy a negar A bailar ¡Qué sabor, papá! Y tomo claro y ya Porque somos ¿Qué? Los del momento más Siempre, siempre en todo el país ¡Olvídate, papá! ¡Jumbia para bailar! Seguimos cantando, dice ¡Jumbia! Solo deja que yo te haga R.P.I.P. Besos en el cuello Pa' calmar la sed Mi mano en tu cadena Pa' empezar como es Dale, papá, bajar La mano, camada ¡Papá, papá! Baila Placata, placata Como ella no mueve Sin parar, sin parar Mi gana se comete Ahora son tan fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Y las manos bien arriba En casa Salud para la familia De los músicos Para mi familia Que me están mirando Para todas las familias ¡Vamos, dice! Los del momento más Siempre, siempre, amigo ¡Jumbia para bailar! Seguimos, Piqui Seguimos, amigo Y tomo con la mano Bien arriba Haciendo palmas En casa con la mano Bien arriba Haciendo palmas Quiero ver Todo el país entero En casa cantando Con nosotros Esto que dice Te boté, te boté ¡Vamos! Pasó muchas noches Pensándote Yo no sé ni cómo Ni cuándo fue Pero solo sé Que yo recordé Cómo te lo hacía Tu aquella vez ¿Qué? Y yo no puedo Seguir, sol Pero sé Pero sé Que te boté De mi vida Te boté Yo te boté Me guampeaste Y te solté Yo te solté Pa'l carajo Te maté Yo te maté De mi vida Te boté Yo te boté DJ, DJ, papi Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve Yo no lo reciclo Y así que de mi vida Muévete Que si te lo meto Pa' recordar un DMT Ya yo me cansé De tus mentiras Ahora hay una más dura Que me tira Todo tiene su final Todo espira Tú eres pasado Y el pasado Como dice Arranca pa' carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide Es un perreo Sucia en la placita No creo que lo nuestro Se repita Yo tengo una guacha Que te toquen Suena, Macdonald en vivo Y dice Odio saber que en ti Una vez más yo confié Odio todos los te amo Que mil veces te vestí Baby, mejor que tú Ahora tengo como bien Lo nuestro iba a fluer Y ahora te quedaste a pie Yo te boté De mi vida te boté Yo te boté Me guampeaste y te solté Yo te solté A tu amiga la clavé Me la clavé Yeah, yeah, mami Y en casa vamos Que se escuche el aplauso Bien fuerte Quiero que me siga Con las palmas Palmas Los del momento McDonald's Hace rato no la ven Pero hoy salió beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Y hace rato no la ven Pero hoy salió beber Porque ya no tiene novio Si me llama yo le doy Porque sabe cómo soy Porque yo no tengo novio Claro que sí ¿Qué? Lóxima vez que la vi Ella andaba con un gato por ahí Qué cosa rara Y hasta encima de mí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé Pero parece que ella se quiere Vengarte Sin tu novio Sin tu novio Ni cabida Yo te arranco Y nos fuimos de gira Sin tu novio Ni cabida ¿Qué? Esta diabotecina Vamos Hace rato no la ven Pero hoy salió beber Porque ya no tiene novio Y ya sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Y hace rato no la ven Y hace rato no la ven Pero hoy salió beber Porque ya no tiene novio Eso Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio A vacilar gringo Y escuchá Que ahora lo sabe CHP 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 McDonald's McDonald's Levante la mano Que seguimos de jodas Chau 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 Gracias en casa Somos Los del momento más McDonald's baby Ya lo que sí Adiós Chau Seguimos 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 Amigo Vamos con ese Dale Dale La mano arriba De todos En casa Nos despedimos Con este tema ¿Cómo dice? Vanagos Churi Te amo Vanagos Vanagos Ayer me dijeron Tus amigas Que andaban buscándome Como loca En la casa Vanagos Vieja Te amo Y yo bebiendo Como loco Cerveza Con un par de cuero Relojo de la cabeza Y los borrachos Borrachos Con el corazón Malo Caminando Solo ¿Cómo sigue? En la en contra Ella Y sigue Mujer tan bella Yo con una botella Me deje enredar Fácil Caí en la garra De ella ¿Cómo dice? Mujer tan bella Yo con una botella Me deje enredar Y caí en la garra De ella Ahí Me dijeron Que andabas un poco triste Que te pusiste a beber Y con un gil por ahí Te fuiste Claro que sí Ay baby Me robaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti Soy ¿Cómo dice? Ay baby Me robaste el corazón Sí Ya no creo en el amor Ahora por ti Soy Yo me fui Yo me fui Yo me fui a matar En mi despecho En la lluvia En la calle Sin techo Pensando ¿Por qué te fuiste mujer? Dime que te hice yo ¿Cómo? Mujer tan bella